Muchas gracias, Daniel, por el pase. Últimamente agradezco la participación de cada uno de ustedes. Nada, ahora vamos a comenzar con esta presentación sobre el tema Aprendidos Portar Paso a Paso, que es un tema que venimos desarrollándolo en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, en el cual buscamos a través de tema inducir a todas las personas que están en una etapa inicial de saber cómo pueden ustedes aprender a exportar. Pues este tema es un tema básico para cada uno de ustedes. Así que, pues nada, estaré atento a sus preguntas para que las pueda absorber al finalizar la presentación. Y bueno, ya sin más preámbulos les voy a mostrar, en este caso, la tabla de contenido, en el cual, a través de esta metodología que hemos diseñado, para que ustedes puedan tener en claro un buen programa más amplio sobre cómo se maneja el tema de la exportación, que va desde la formación de la empresa hasta el embarque al exterior. Claramente que cada dos de estas etapas les va a dar, de alguna forma, una visión más amplia de lo que va a involucrar cuando ustedes están iniciados en el tema de exportación. Pero no sé si realmente, rigurosamente, que tengan que cumplir cada una de ellas, porque cada caso en particular es, de alguna forma, ha conllevado de que de repente puedan hacer una, tener una exportación exitosa sin haber tenido que pasar por una de esas. Pero, de alguna forma, les va a ayudar bastante para que ustedes tengan una idea de cómo comenzar, qué es el siguiente paso que deban seguir. Y nada, como les comentaba, el primer paso es la formación de la empresa. Pero antes de dar inicio a este primer paso, me gustaría aquí dar un poco, hablar sobre el concepto de qué es exportar, a qué se refiere con el tema de exportación. Entonces, para lo cual, yo recurro al decreto legislativo 1053, en lo cual nos habla de que la exportación definitiva es un régimen aduanero que permita la salida de mercancía fuera de nuestro territorio para su uso o consumo definitivo. Es importante resaltar aquí que la exportación está exenta de pagos de tributos. No se paga el tema de IGB, no se paga nada del tema del BICC, ni cualquier tipo de impuesto, derechos que tengan que pagar. Ahora bien, este es caso, el primer paso es la formación de la empresa. Cuando estamos decididos e iniciamos en el tema de la exportación, tendríamos que analizar en cuál es nuestro estatus. Si todavía no estamos formalizados, podemos ir a recurrir a diferentes instituciones que ahora mismo les voy a mostrar. Entre ellas está, por ejemplo, SUNAT, que también es una de las instituciones que me dan orientación sobre la formalización. Por ejemplo, si uno desea ser persona natural con negocio o persona jurídica. Para poder iniciar su exportación, lo pueden hacer bien sea a través como persona natural con negocio o persona jurídica. Es importante tener en cuenta que tiene que estar en una condición activa y habida, en emisión de boletas o facturas correspondientemente. Y en cuanto al tema, cuando a veces nos consultan, si puedo exportar tan solo con mi documento de identidad, pues sí. Según la normativa, nos indica que sí se puede exportar sin tener algún tipo o bajo esa condición que regimen, ustedes pueden optar. Pero sí, lo pueden hacer ya sea con persona natural, con persona natural, sin negocio, con su DNI, lo pueden hacer. En este caso, pero sí, sí tendrían que tener en cuenta ciertas condiciones, ¿no? Primero es que tan solo pueden hacer tres operaciones como máximos en un año en valores que no superen los mil dólares. Eso sería el tope máximo. En el caso que superen esos mil dólares, tan solo podrían ser una sola vez en el año. Entonces, para aquellas empresas que de repente quieren de alguna forma hacer operaciones continuas, entonces ahí se van a encontrar el único limitante, ¿no? La cantidad de operaciones que les permite hacer dentro de un año. Así que en el caso de que usted está decidido ya a formalizarse, puede recurrir a las siguientes instituciones. Una de ellas es el Centro Integrado Formaliza Perú. Es el Centro Integrado en el cual es por parte del Ministerio de Trabajo y Promociones de Empleo brinda todo lo que correspondería a la orientación, capacitación, asistencia, técnica totalmente gratuita. Así que ustedes pueden recurrir a sus canales de atención para mayor información. De igual forma, cuentan con el apoyo de COFIDE a través de sus canales de atención para el tema de la orientación sobre la formalización. Y como lo mencioné anteriormente, disponen de la atención de SUNAT. En el caso de que ustedes desean tener mayor información sobre qué régimen tributario pueden optar, acerca si de repente quieren, pueden formalizarse como personal con negocio, lo pueden hacer simplemente ya en un día, acercándose a cualquier plataforma de atención, lo pueden hacer. Ahora bien, luego de haber ya puesto en visión el caso de la formación, pasamos a este segundo paso que es el estudio de mercado. En el estudio de mercado es el paso básico inicial a todo ello cuando ya estamos aventándonos el tema de la información, busca el producto. Por ejemplo, todo esto siempre va a ser a poder realizarse un autodiagnóstico, determinar en base a el caso de que cuál es mi oferta exportable. Si todavía de repente estoy en una etapa comercializando mi producto a nivel local y me está interesando poder incursionar en los mercados internacionales. Entendiendo los beneficios que te otorga exportar. Uno de ellos definitivamente es la diversificación de los riesgos, y sobre todo porque queremos tener nuevos compradores que puedan de alguna forma tirar nuestros productos a un mejor precio. Entonces, existen diferentes criterios y que nosotros podríamos tomar como decisión para podernos recién internacionalizarnos. Pero esta parte inicial de hacer un autodiagnóstico también involucra hacer también un análisis que está en relación al mercado al cual nosotros nos vamos a dirigir. Lo cual sí es todo un proceso, una etapa para poder seleccionar qué mercado vamos a optar. Pero cuando ya tenemos definido ya ese mercado, es importante hacer toda una evaluación, un perfil del mercado al cual nos estamos dirigiendo. En estos casos, hablaríamos de tomar en cuenta ciertos indicadores que realmente están estructurados a través de un plan de negocio de exportación. Como todo un plan de negocio que es una ruta, un mapa que nos va a dar un recorrido más exacto donde nosotros nos queremos dirigir, enfocar, en este caso, si por ejemplo hablaríamos de un plan de negocio de exportación de palta hacia Países Bajos, entonces aquí sería importante analizar ciertos indicadores para el mercado al que le queremos dirigir. Por ejemplo, indicadores macroeconómicos, analizar tanto el tema del tipo de cambio, a lo que involucraría hacia la política cambiaria, el acceso a empleo, etc. Hacer un análisis de estructura y evolución del mercado, cómo se va manejando. Entendemos, por ejemplo, el caso de la exportación de la palta, nuestro principal mercado de destino en los últimos años ha sido Países Bajos. Entonces, existe lo que llamaríamos una demanda insatisfecha en ese mercado. Entonces, podemos ingresar a el dicho mercado teniendo en cuenta, sobre todo, que existe un porcentaje, tanto lo que sería el consumo per cápita, que es bastante alto, como si en otros países. De igual forma, analizar otros indicadores que están relacionados al tamaño, crecimiento, densidad de la población y su distribución. Por ejemplo, como yo lo analizaba, entonces veíamos a un mercado como Países Bajos, que de repente yo estoy viendo que hay una tendencia hacia el consumo en los últimos años cada vez mucho mayor. Ya se integró parte de su dieta, entonces hay ya numerosos puntos de venta de, en este caso, de productos a base de palta. Entonces, ahí vamos a tener que hacer todo un análisis de por qué decidimos estar nuestro producto a dicho mercado. También tener en cuenta las variaciones climatológicas. Lo mismo sucedería, por ejemplo, si yo voy a exportar prendas de vestir de alpaca, vamos a tener que seleccionar aquel mercado que de repente sí existe en demanda por ese tipo de prendas, lo cual va a ir hacia climas en los cuales los inviernos son realmente frígidos, que recorrerá aquellos mercados en los cuales los inviernos son simplemente templados. Entonces, a eso vamos al tema de analizar, utilizar todos estos indicadores para poder visualizar hacia qué mercados los vamos a dirigir. Evidentemente, vamos a tener que hacer todo un análisis político también de los sistemas de transporte y comunicaciones, los cuales, en lo que corresponde la logística, hay que considerar, y sumamente importante, que hay, para ciertos mercados, hay diferentes rutas, diferente oferta logística, lo cual va a ser bastante competitivo, ingresar con un flete relativamente menor que entra a mercados que de repente la ruta es mucho más larga, tanto en el tiempo, como también, por ejemplo, en cuanto a los costos, que es para nuestro producto, se encarece, ¿no? Para nuestro precio final. Definitivamente, otro criterio cuando hacemos un trabajo de un análisis de estudio de mercado es definir a lo que sería el segmento objetivo, cuantificarlo y hacer sobre todo un análisis potencial sobre el crecimiento, cómo se va moviendo el mercado. Esta parte de la segmentación, que justo ahora mismo lo vamos a ver en las siguientes láminas, vamos a hablar de, como yo les mencionaba, qué tipo de segmentación vamos a hacer. Va a ser ya sea una segmentación por edades, por género, un tipo de segmentación en relación geográfica, segmentación por consumo per cápita. Entonces, hay diferentes criterios para hacer la segmentación. De igual forma, lo importante que es el tema de los hábitos de consumo y sus tendencias. Hoy en día, sabemos que en muchos mercados es una tendencia de hábitos de consumo por productos que sean libres de pesticidas, plaguicidas, lo cual afecta nuestra salud directamente. Entonces, hoy en día, el consumidor es bastante consciente de la importancia de estos productos que sean libres de cualquier tipo de alérgeno, productos que sean libres de cualquier tipo de plaguicida, etcétera. Entonces, lo mismo sucedía, por ejemplo, cuando hacemos un análisis del objetivo de compra y en este caso del uso del producto en sí. Aquí les muestro a través de esta siguiente lámina acerca de la importancia que es tener en cuenta los criterios, costumbres y tradiciones y las tendencias del mercado. Por ejemplo, cuando yo tomo un ejemplo tan básico como utilizar el mango, para nosotros siendo un fruto de verano, que realmente se da dentro de los meses que en Perú, en los meses de verano, pero no solamente nosotros lo utilizamos como un fruto fresco y también para parte de un sumo para preparar un helado, sino podemos analizar que en otros países este fruto también puede ser parte de una, como parte de la preparación de un almuerzo, una cena. Entonces, ustedes pueden ver las diferentes variaciones, costumbres y tradiciones que tiene cada país. Entonces, por lo cual, nosotros tenemos que tener una venta más abierta para poder determinar que de repente mi producto puede exportarse como fruto fresco, pero también puede ser a través en un formato, ya sea harina, ya sea en pulpa, etcétera. Dependiendo hacia el cual el mercado se está dirigiendo, ¿no? Lo mismo sucedería por ejemplo en el caso de las tendencias del mercado. A este punto es importante graficar el caso de cuando nosotros en los últimos años, como lo vamos viendo y como anteriormente lo viví mencionando, el tema del consumo de ciertos productos que aporten un beneficio a nuestra salud resulta importantísimo. Que claramente hay unos casos muy en particular, quizás eso no es un criterio muy relevante en el momento de comprar, quizás voy a un criterio de precio, no tanto por tener en cuenta algún producto que me garantice, que cumpla con ciertos criterios estándares de calidad que garantice en este caso que sea un alimento que aporte energía y todos los beneficios propios del mismo. Entonces, a esto iba por ejemplo el caso del consumo de los productos superfoods. los superfoods que como bien sabemos son todos estos productos que dan un aporte a nuestra salud ya sea bacon, tricol, todo ello. Entonces, esto es el tema del consumo. Entonces, de ahí podríamos mencionar tanto el tema de la quinoa, la quibicha, frutos como el aránano, etc. Para el caso de la industria cosmética, vemos que existe una tendencia de productos que tengan menos químicos presencia contenido de químicos. Entonces, vamos a ir viendo que cada vez las empresas van a elaborar productos que te garantizan cierto menos, no te di totalmente, pero por lo menos menor cantidad de ese tipo de insumos, ¿no? Que de alguna forma puedan dañar a nuestra piel. Entonces, aquí vamos a ir presenciando productos que tengan mayor contenido, ya sea naturales, te digan que el producto tiene 100% natural, etcétera, los aceites, etcétera. Entonces, ahí ustedes pueden tener en cuenta esta gráfica para que les puedan. Ahora mismo, los voy a también mostrar también más adelante las herramientas que ustedes pueden apoyarse para poder hacer la búsqueda de información. En esta parte del tema de cómo seleccionar mercados potenciales para exportar, bueno, se recomienda sobre todo optar por aquellos mercados en los cuales ya tenemos somos socios comerciales. ¿A qué me refiero con este tema de socios comerciales? En los últimos años se ha suscrito una serie de acuerdos comerciales entre Perú y los diferentes mercados internacionales. Entonces, ya había una gran cantidad de movimiento de exportación a esos mercados. por ejemplo, uno de los principales mercados es Estados Unidos, luego China, la Unión Europea. Entonces, generalmente la oferta exportable está dirigida a esos mercados donde existe algún tipo de beneficio, un beneficio de acuerdo a lo que se ha suscrito a una preferencia arancelaria que también más adelante la vamos a conversar. Otro punto relacionado es el tema de la búsqueda de información, para lo cual nosotros nos podemos apoyar a través de un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo. Tanto lo que me refiero a la información cuantitativa está relacionado al tema de búsqueda de información estadística. Información, en este caso, que nos va a permitir hacer un análisis de cómo es lo que se está exportando en los últimos años, cómo se está exportando el producto. Por ejemplo, si yo quiero seguir haciendo análisis de la quinoa, soy productora de quinoa, comercializo la quinoa y quiero saber hacia qué mercado se está exportando la quinoa, entonces me puedo apoyar en ciertas herramientas de información estadística para determinar cuáles son los principales mercados que se exportan la quinoa. Entonces, por ahí podría indicar que en los últimos años Estados Unidos ha sido uno de los principales mercados que se está exportando la quinoa. Y de esta manera me va a dar una opción que realmente es una insatisfecha, en lo cual pueda ingresar mi producto a dicho mercado. Que de hecho, ahí parte todo eso, de tener la idea, tener un mayor amplitud de información para poder determinar y enfocar mi oferta exportable. De ahí, ustedes pueden apoyarse a través del criterio cualitativo, a través de la búsqueda de información, estudios de mercado, informes, reportes, todo el material que ustedes puedan recabar y les va a dar un análisis del mercado con el cual ustedes están dirigiéndose. De igual forma, pueden apoyarse a través de las experiencias de exportaciones, de organizaciones especializadas. Por ejemplo, parte de las actividades que nosotros manejamos son las capacitaciones miércoles portador, donde también invitamos especialistas y también las mismas empresas exportadoras en el cual nos brindan su experiencia acerca de cómo se ha ido manejando en el mercado internacional, cuál fue su criterio para seleccionar un mercado, etcétera. Ahora sí, un punto muy importante, por ejemplo, para hacer la búsqueda de información cuantitativa, información estadística, es importante apoyándose a través del tema de la partida arancelaria. Ahora bien, ustedes me dirían que es una partida arancelaria. Una partida arancelaria que forma parte del sistema clasificacional, de armonizado, del sistema pisado de partidas arancelarias, es todo un conjunto de códigos en el cual parte de los dos primeros dígitos, que sería el capítulo, como lo pueden visualizar en su pantalla, siguiente, de los dos siguientes dígitos que corresponderían a la partida arancelaria y luego los posteriores dos dígitos significaría la subpartida del sistema armonizado, siendo los siguientes la subpartida nandina, civil regional y la subpartida nacional, que correspondería a los diez dígitos. Si, por ejemplo, yo quisiera hacer una búsqueda de información estadística de la palta, como es en el ejemplo que ustedes pueden visualizar, la 080440, pueden hacer simplemente con la búsqueda de información de los seis primeros dígitos y pueden buscar con ese código información para todas las páginas web, todos los recursos que ustedes puedan utilizar y definir cuáles, por ejemplo, los principales mercados que exporta la palta. En el caso, por ejemplo, que muchas veces sucede que yo tengo un producto que he desarrollado que es una bebida alergizante que está a base de algunos frutos, a base de algunos, de algunas semillas, etcétera. Entonces, de repente se desarrolla mi producto que todavía no tengo definido la partida arancelaria. Para lo cual, nosotros recomendamos que ustedes puedan recurrir a la división de clasificación arancelaria que es una línea. Para lo cual, ustedes tienen que pasar por una solicitud que se hace tras de una mesa de partes virtual en el cual ustedes pueden solicitar el apoyo para la clasificación de su producto. Es cierto que hay que una serie de pasos que hay que cumplir. Por ejemplo, si yo quiero hacer la clasificación del producto para tal, no sé, para tal producto que está en movimiento, una máquina, entonces, lo que recomiendo es que ustedes puedan certificar o enviar a través de muestras, si es posible, imágenes, todo el elemento que permite corroborar o permite ayudar al especialista a que corrobore cuál sería la partida arancelaria que sea correcta para el producto que ustedes desean exportar. ¿Ok? Entonces, lo otro recurso que justo me estaban preguntando es cómo ustedes pueden optar para buscar todas las partidas arancelarias es a través del ingreso al arancel de aduanas de 2022. Ustedes ahí van a encontrar en esta presentación enlace directo que los va a llevar a este documento y van a poder revisar todas las partidas arancelarias. ¿Ok? Esta presentación va a ser enviada por correo electrónico, así que los invito a que posiblemente lo puedan revisar. Ahora bien, vamos a ver los diferentes recursos que PromPerú brinda a todos nuestros usuarios para que puedan hacer una búsqueda de información y entre ellas está definitivamente nuestro portal Exportemos. Nuestro portal Exportemos.p es un portal de información especializados en temas de exportación en el cual ustedes van a encontrar una serie de guías de mercados, perfiles de producto mercado, estudios especializados, infografías, entre otro tipo de información. A ello, por ejemplo, ya siendo un análisis más detallado de la información, van a encontrar en lo que corresponde a infografía, por ejemplo, tendencias, tendencias de productos cosméticos, tendencias del sector alimentario, tendencias en el tema del uso de los envases y embalajes, de igual forma van a encontrar fichas técnicas de negociación, entre otra información que les va a ser de utilidad para poder hacer un análisis del mercado al cual ustedes desean dirigir. Asimismo, ustedes pueden recurrir a otras fuentes de información, no solamente por parte de la institución, sino por ejemplo, SENASA, SENASA que es la entidad nacional que corresponde a lo que es sanidad vegetal y animal, cuenta con una plataforma de orientación sobre consulta de requisitos. Lo mismo pueden visualizar en cada una de estas páginas los enlaces directos que nos va a llevar para que puedan ingresar. Entonces, simplemente indicando el producto y el mercado al cual desean dirigirse, pueden revisar los requisitos de acceso. Por otra parte, PROMPERU también pone a disposición herramientas como el RAM, requisitos de acceso a mercados, donde ustedes pueden detallar el producto y mercado y revisar todos los requisitos de acceso a dicha información, conocer cuáles son los requisitos, el paso a paso, etcétera. De igual forma, en el caso de SUNAT, SUNAT dispone de una herramienta de búsqueda de información estadística, donde ustedes pueden descargarse la información. Es totalmente gratuita. Y en el caso, por ejemplo, que ustedes desean buscar información por mercados, pueden utilizar las diferentes herramientas que brindan las instituciones similes de PROMPERU. Por ejemplo, si nos referíamos a instituciones de promoción, tanto del trim o la oferta en inversión, podríamos nombrar ProColombia, ProColombia, ProChile, y en la ProEcuador, DIAN, por ejemplo, en Colombia, para los que desean buscar información de aranceles, entre otras instituciones, por ejemplo, tanto del caso de ICES, y si ustedes quieren revisar información estadística, información de regulación y de acceso a los mercados, por ejemplo, si yo estoy interesada en ingresar a la Unión Europea, pueden utilizar esta herramienta que se llama Access to Markets. Otros portales de información relacionados a estudios, guías de mercados, regulaciones de acceso, pueden ingresar a plataformas como, por ejemplo, la que nos brinda la comunidad DINA, también disponen de otras como Aladi y Mercosur. CBI también tiene una plataforma, por ejemplo, si ustedes han ingresado, también ingresado a uno de los mercados que forman parte de la Unión Europea, también lo pueden hacer. Hay estudios, últimos análisis de estudios bastante detallados sobre las regulaciones de acceso a los mercados internacionales. Otro tipo de herramientas de inteligencia comercial es lo que nos provee el ITC y sus cuatro o cinco herramientas que disponen. Una de ellas es el Trade Map para los que desean buscar información estadística, movimiento de exportación de los últimos años, y por la otra parte tenemos a otra herramienta que se llama Sustainability Map que también nos permite revisar cuáles son las certificaciones voluntarias que se brindan de acuerdo al producto y mercado de destino. En el caso de, por ejemplo, del mapa potencial, como también llamamos, por ejemplo, Sport Potential, esa herramienta nos va a ayudar a hacer un análisis acerca de las condiciones de mercado en el cual queremos acceder. Entre otras herramientas que también disponen, por ejemplo, el Códice Alimentarios para los que estén de quien explore un poco acerca de la información sobre ciertos productos, lo mismo sucedería, por ejemplo, si yo quiero saber las regulaciones para lo cuanto el tema de productos de sanidad vegetal y su conocimiento acerca del tema de los límites máximos de residuos de la licidad. Ahora bien, ¿cómo ustedes podrían mantenerse informados? Pues bien, nosotros disponemos de una plataforma de atención al exportador a través de sus diferentes canales. Entonces, ustedes disponen de un canal de atención por correo electrónico, también un canal de atención telefónico, pueden también recorrer a través del canal vía WhatsApp, con los 990-069-94. En el caso que ustedes no pueden recorrer a ninguno de estos canales, también pueden recibir una atención vía virtual a través solicitando un formulario, solicitando una cita con una asesora. Ahí les dejo un enlace para que puedan solicitar una cita o en caso contrario, ustedes también disponemos de una plataforma de atención presencial y nos encontramos en la avenida Jorge Basadre C10-San Isidro de lunes a viernes dentro de un horario de oficina. Pueden venir hasta aquí a Basadre y estamos dispuestas a orinarle toda la orientación correspondiente acerca del producto que ustedes desean exportar y sobre todo quisiera invitarlos también para que puedan visitar la biblioteca especializada en temas de exportación que es el Infocenter lo mismo también cuentan con un correo electrónico que es el Infocenter arroba promperu.gov.p y así que también o en un caso también lo pueden hacer manejar de manera presencial donde puedan revisar todo el material de consulta y también se dispone de un material gratuito que si desean no hay problema hay diferentes recursos en los cuales ustedes pueden recurrir ahora sí siguiendo con el siguiente bueno en realidad el siguiente paso hablaríamos de este paso número 3 que es el perfil de su producto para poder sobre todo hacer luego de haber pasado de hacer un análisis del mercado en el cual nosotros nos dirigimos vamos a dirigir es importante determinar ciertas características de nuestro producto del cual nosotros vamos a exportar para lo cual vamos a hacer todo un tema de determinar ciertos criterios si es que nuestro producto cumple para poder en este caso ingresar a los mercados internacionales para lo cual nosotros nos hacemos una serie de preguntas una serie de interrogantes estos interrogantes están relacionados a que si un producto cumple responde a necesidades gustos y preferencias modas tendencias del mercado al cual nosotros nos estamos dirigiendo si es que nuestro producto mantiene o cuenta dispone de una estrategia diferenciadora con respecto de la competencia si es que mi producto cumple con los requisitos en cuanto al tema de la calidad etiquetado etcétera entonces lo mismo sucedería por ejemplo si mi producto puede ser pues se puede exportar y cuáles son ese tipo de requisitos que necesito saber para que yo pueda empezar a llevar a cabo todo este proceso de exportación ahora bien yo les voy a mostrar a través de a través de esta herramienta que es el RAM que espero que puedan visualizar mi pantalla yo les indicaba que existían diferentes herramientas para la búsqueda de información estadística información relacionada a estudios guía etcétera entonces para todas aquellas personas interesadas en saber las regulaciones de acceso a mercados internacionales pueden recurrir a esta herramienta que se llama RAM requisitos de acceso a mercados entonces simplemente ustedes pueden seleccionar el sector de su interés por ejemplo agro vamos a esperar unos segundos mientras va cargando la página y aquí pueden seleccionar los diferentes productos por ejemplo yo quiero exportar faltas entonces me quiero dirigir hacia el mercado belga y siempre voy a entrar en la opción de búsqueda y aquí les va a brindar todos los requisitos que necesitan cumplir para la exportación de faltas hacia Bélgica entonces aquí les va a mostrar qué documentos debo tramitar quién es la entidad competente del país en este caso es el ASA donde debe ser tramitado el caso de donde se esté tramitado por ejemplo en el caso de la venta a buses que es la venta a línea única de comercio exterior que es los certificados fitosunitarios el certificado de planta de empaque etcétera pueden revisar cada una de estas pestañas luego sigue por ejemplo hay que cumplir con los límites máximos de residuos de plaguicidas ahí les da los enlaces para que puedan acceder los requisitos sanitarios que se requieren por ejemplo para todas aquellas para todos aquellos productores productores de falta tienen que disponer de una autorización sanitaria de establecimiento hay que cumplir con la normatividad etiquetada según el reglamento de la Unión Europea aquí les brinda todos los enlaces y la información que deben detallar en sus cajas esto está correspondido al tema de la información los envases y embalajes los enlaces correspondientes qué tipo de envase mejan y certificaciones voluntarias que se requieren por ejemplo para un que no son son certificaciones que sean de obligación pero cada vez hoy en día hay una tendencia que sean más demandados entonces aquí van a encontrar y identificar certificaciones como Global Gap Fair Threat que correspondería a comercio justo y en lo que correspondería por ejemplo al tema de si desean exportar productos orgánicos ustedes puedan revisar toda la normatividad para lo que correspondería a certificaciones de producción orgánica para poder obtener un sello información complementaria dispone los enlaces correspondientes para que puedan ingresar esta herramienta te permite descargar en PDF los resultados y simplemente aquí ya ustedes pueden ir navegando por la página entonces se los dejo para que lo puedan revisar posiblemente de igual forma yo les indicaba que existe un portal de información que se llama exportemos.p en el cual también los invito para que puedan navegar ahora mismo les estoy compartiendo el enlace así que si tienen disponibilidad de una de una laptop una pc lo podemos ir trabajando ahora mismo ingresando a esta página entonces dentro de los recursos que yo les indicaba estaban lo que correspondería para búsqueda de información estadística estudios de mercado perfil de producto entonces simplemente si yo estoy interesada hacer una búsqueda de información por producto pueden ingresar a estas opciones y revisar la información estadística ya sea por para el sector agronegocios industria la vestimenta productos pesqueros manufacturas diversas entre otros pueden optar por esta herramienta que es que es en este caso nos nos enlaza al power real nos va a permitir acceder vamos ir haciendo la búsqueda correspondiente y simplemente ustedes por ejemplo siguiendo la simulación de un producto pueden colocar la opción palta y aquí les voy a mostrar que en esta siguiente pestaña a un precio valor FOB cuáles han sido el movimiento de exportación de la palta en los últimos años cómo se ha estado oscilando el precio pueden revisar cuáles son los principales mercados de destino de la palta como yo les indiqué al inicio Países Bajos es bueno es uno de los principales mercados sello de Estados Unidos España Chile pueden revisar quiénes son las empresas exportadoras de palta pueden visualizar información cuáles han sido los medios de transporte transporte que se está manejando para lo que correspondería la palta es vía marítima aquí cuáles son los principales puertos que sale la palta es atrás de Callao seguido de Salaberry pueden por aduanas este es un puerto de salida Callao etcétera entonces a grandes por el tema de los volúmenes etcétera si acá entonces de igual forma lo pueden hacer a través del tema de por ya sea pop o peso neto en este caso por toneladas entonces los invitamos a que puedan revisar esta herramienta que es bastante detallada sobre los requisitos sobre uno revisar tanto el tema del ram los requisitos de acceso como también apoyarse del exportemos punto p para hacer la búsqueda de información estadística estudios disponen de videos podcast toda la información que ustedes pueden disponer no necesito crearse ninguna cuenta para poder acceder atrás de esta plataforma ahora bien voy a continuar con la presentación aquí yo les voy a ir mostrando acerca de un ejemplo de cómo es que un producto puede tener diferentes presentaciones y cómo puede ser comerciado en otros mercados internacionales yo les indicaba en el inicio que el mango si bien es cierto realmente lo consumíamos como fruto fresco y en su medida a través de siendo un insumo para un dulce un postre o en el caso por ejemplo un helado pero cuando nosotros exportamos de repente tendremos que abrir muchas posibilidades que de repente no podamos hacer como fruto fruto fresco sino empezar de repente a través de rodajas ir deshidratado que también es un fruto que se está exportando en harina a través de un smoothie un jugo o ya ingresar al tema de la cosmética y exportar el producto a tener una presentación ya sea una crema o un shampoo entonces estas son las diferentes formas que ustedes van a tener en cuenta o de alguna forma les va a ayudar a que de repente el mercado no solamente demanda como fruto fresco sino que también necesitan otras posibilidades otro tipo de presentaciones en el cual le da un aporte un valor agregado al producto que esa es la idea de poderles mostrar las posibilidades más allá de que se pueda hacer a través de un producto en su estado plenario ¿no? Ahora bien vamos a pasar dentro de este paso que es el número 3 perfil del producto acerca de hablar de las barreras no arancelarias cuando hablamos de barreras arancelarias o mejor dicho dentro de todas las barreras que vamos a encontrar ya sea barreras arancelarias no arancelarias las no arancelarias están relacionadas a ciertos ciertos permisos ciertas limitaciones restricciones que vamos a encontrar dependiendo la naturaleza del producto a lo que me refiero por ejemplo cuando hablamos de una naturaleza del producto si por ejemplo yo estoy exportando el mango la entidad competente sería cenaza si lo vamos a exportar como fruto fresco congelado y ahí vamos a encontrar una sea requisitos que están relacionados a la inocuidad del mismo entendiendo que este producto ingresa a otros mercados internacionales tiene un impacto que puede ser ya sea evitando cualquier ingreso de plagas insectos que pueda dañar la producción local entonces para evitar todo ello necesitamos tramitar ciertos permisos documentaciones correspondientes con las entidades competentes algo que correspondería cenaza si hablaríamos de mango fresco cumplir con la normativa de rotulado etiquetado que se requiera algún tipo de inspección en aduanas teniendo en cuenta que esos van a ser de alguna forma notificados y eso se hace también de manera aleatoria concier el uso de embalajes empaques de madera que estuviesen debidamente fumigados podemos ser incurridos en algún tipo de derechos antidambi pues sí también puede estar afecto sobre todo en el tema del caso de las importaciones concier los límites máximos de residuos de plagicidas también es una de las barreras no arancelares y como lo mencioné anteriormente todo lo relacionado anteriormente acerca del tema de certificaciones que se requieren cuando queremos exportar un producto entre ellas habrá diálogo de certificado fitosanitario por ejemplo planta de empaque entre otras autorizaciones que nos van a requerir para que el producto pueda ser exportado aquellas cuotas limitaciones en cuanto a las cantidades que nos permiten ser exportados hacia ciertos mercados internacionales y por la otra parte tenemos dependiendo si el producto es procesado si el producto ha pasado por un proceso físico químico entonces hay que tener en cuenta si hablaríamos de repente de un jugo a base de mango hay que cumplir con la normatividad etiquetada que exige el mercado de destino por ejemplo nunca va a ser lo mismo exportar a Estados Unidos que exportar a la Unión Europea que exportar a Brasil o exportar a alguno de los mercados asiáticos entonces cada mercado tiene sus especificaciones en cuanto al tema de las regulaciones lo cual nosotros tenemos que hacer es adaptar nuestro producto a las exigencias de mercados internacionales para lo cual también tenemos que tener en cuenta que nuestro producto va a pasar por inspección el tema de manejar un embalaje de la madera que esté debidamente fumigada tener en cuenta si por ejemplo hablaríamos del pisco tiene que tener denominación de origen si quiero exportar alguna bebida hacia alcohólica estrictos hacia Estados Unidos tenemos que hacer un registro vía web en este caso el importador un registro vía web para que tenga una aprobación de etiquetado y de ahí mismo tenemos que tramitar ciertas autorizaciones para lo cual todo lo que correspondería a productos procesados la entidad competente sería VIGESA así que hablaríamos de un certificado sanitario o un certificado de libre venta según lo que se lo demanda el mercado internacional en este punto luego de haber analizado todo lo que correspondería a barreras no arancelarias también hay que determinar que existen barreras arancelarias estas barreras arancelarias vamos a tener en cuenta pero en cierta forma que dentro de las barreras dentro de los aranceles porque en el comercio internacional hablamos de ese término que se llama aranceles como yo no me decía un inicio la exportación está exenta de pago de aranceles pero cuando el producto llega ya a destino nuestro cliente el importador va a ser el correspondiente liberación de la mercancía a lo cual a él le va a hacer la liquidación de derechos impuestos que debe pagar en destino en su moneda local entonces dentro de esos ítems de pago que tiene que hacer existe el tema del arancel de importación entonces cuando si este producto imaginemos el caso de las faltas o sea países bajos ingresa con cero aranceles el cliente no va a pagar ningún tipo de arancel pero para poderse acoger a este beneficio el cliente va a tener que tener poseer el certificado de origen y a eso hablaríamos de este documento que también vamos a tratar más adelante entonces pero este beneficio que se da es producto del acuerdo comercial suscrito entre los diferentes mercados que se ha dado por parte los acuerdos vigentes que se dan en los últimos años que se han suscrito por ejemplo tenemos acuerdos bilaterales suscritos entre perú canadá chile china corea del sur costa rica cuba estados unidos entre otros mercados internacionales también hay que considerar que existen acuerdos comerciales por bloques económicos por ejemplo tenemos la c can mercosur pec entre otros y todavía estamos en una etapa por acuerdos que todavía están por entrar en vigencia y los acuerdos que están en una etapa de negociación ahora bien vamos a hablar de este punto que yo ya trataba cerca de los aranceles entonces existen ciertas plataformas de relación para hacer la búsqueda de información cerca del arancel una de ellas es que usted puede ingresar al portal acordoscomerciales.go.p y buscar cuánto es el arancel que mi producto estaría en este caso si está exento total o parcial o en el caso que hagan ser nuestro cliente tendría que pagar el destino o también ustedes puedan recurrir a esta segunda plataforma que es MacMap que también te permite hacer la búsqueda de información considerando el código del sistema actualizado lo que anteriormente mencioné la partida ancillaria para hacer la búsqueda correspondiente ahora bien luego de haber pasado por el primer paso que es la formalización de la empresa estuvimos hablando del estudio de mercado de las diferentes herramientas que ustedes disponen para la búsqueda de información lo importante es que es hacer un plan de negocio de exportación hacer un todo un análisis del estudio de mercado por ejemplo también hablar sobre la parte de la búsqueda de información estadística apoyarse de diferentes recursos herramientas luego en el tercer paso hablamos del perfil del producto por lo cual teníamos que hacer un diagnóstico del producto que estábamos exportando para lo cual tendrían que ustedes evaluar cuáles son las barreras arancelarias y no arancelarias para que nuestro producto pueda ser exportado de ahí hablaríamos de este cuarto paso que es la promoción del producto y este cuarto paso es importante tener en cuenta que existen diferentes herramientas para que nosotros podamos apoyar dar difusión al mismo que empague del recurso más tradicional como hablaríamos de la participación de eventos de promoción comercial como son las ferias ruedas de negocios misiones comerciales es así que PROMPERÚ pone a disposición una serie de eventos que anualmente se vienen organizando o son coparticipantes entonces de alguna forma hace la convocatoria a todas las empresas interesadas en participar para que se puedan para que revisen los requisitos de acceso los requisitos de acceso los elementos de participación y si cumplen con requisitos puedan inscribirse registrarse y formar parte de esta convocatoria que luego posteriormente se es informado si la empresa va a ser parte del mismo ¿no? entonces para que ustedes puedan conocer de los próximos eventos de promoción de promoción comercial pueden ingresar a este portal que se llama match.promperu.gov.p y revisar los próximos eventos que se están difundiendo ya sea ruedas o misiones comerciales es importante tener en cuenta que este tipo de eventos se maneja un cierto nivel de madurez de la empresa de repente si todavía estamos en una etapa inicial todavía no disponemos de repente una página web un correo corporativo todavía estamos reciben pocos meses de habernos formalizado quizá muchos de estos eventos todavía no cansen con el perfil de mi empresa pero eso no tenía de que puedas utilizar diferentes herramientas que hoy en día la web te permite y una de ellas es que comiences a crear tu propia página web y aplicar todas las diferentes herramientas SEO que te brinda el marketing digital y tratar de buscar a través de este caso del SEO el posicionamiento de tu web utilizando todo ese tipo de herramientas sobre todo manejar una página web que de alguna forma busque brindar una información clara y precisa de tu oferta exportable utilizar imágenes que sean totalmente claras que evidencien la importancia por ejemplo si yo quiero exportar un producto artesanías o estoy trabajando con una comunidad entonces cuento una historia que detrás de este producto que yo estoy exportando hay una historia detrás de la misma si estoy trabajando con una comunidad el impacto que tiene en este caso tanto a nivel ambiental socioeconómico sobre la misma entonces este producto dio una historia por quienes es elaborado entonces para otros mercados para otros consumidores es bastante relevante es todas estas herramientas o mejor dicho la importancia que tiene este tipo de productos y que quizás todavía nosotros estamos en una etapa para revalorarlos por ejemplo resaltar nuestra cultura nuestra idiosincrasia entonces todo tipo de recursos podemos apoyarlos en poder rescatarlos a través de las imágenes a través del lenguaje que utilicemos etcétera si queremos ingresar a un mercado grosajón utilicemos como dice un idioma el inglés lo cual también nos va a permitir poder que ellos revisen nuestros productos dejar un correo una página un correo corporativo evitar uso de Gmail Hotmail correos personales lo mismo sucedería por ejemplo cuando yo estoy trabajando en general contenido a través de las redes sociales de acuerdo sobre toda la naturaleza del producto estoy exportando pero antes de vestir entonces Instagram sería una buena herramienta que me va a permitir a través de unas buenas imágenes postear mis productos incluso muchos casos de éxito de empresas nos dicen que a través de Instagram ha sido una de las herramientas en la cual han podido tomar contacto con diferentes clientes en países en Latinoamérica y ahora ellos recurren a nosotros para poder conocer cuáles son las regulaciones de estos mercados internacionales entonces este es un poco de los casos que se pueden presentar entonces no solamente de repente si todavía estoy en la etapa inicial y no puedo participar en una rueda una visión comercial porque no cansa mi perfil de mi empresa a estos eventos pero si puedo comenzar haciendo la utilizando las herramientas de promoción a través de los a través de la web de los diferentes recursos que yo puedo obtener con ellos entonces esto es muy importante generar contenido valioso un contenido claro un mensaje mejor dicho un mensaje claro a lo cual yo me quiero dirigir hacia qué público me dirijo ya sea si es un público infantil un público que por ejemplo polos de vestir para damas y caballeros me estoy enfocando de repente en trabajar artesanías entonces ahí tengo hablo todo el abanico de posibilidades en el cual yo tengo que utilizar las herramientas de cómo las puedo ir manejando que si ustedes pueden utilizar herramientas como benchmarking por ejemplo ingresar si yo quiero estoy en el rubro textil confecciones entonces busco algunas empresas que de repente están en el mismo rubro revisen toda la información ustedes pueden saber quiénes son las empresas que están exportando yo estoy en el rubro de repente muñequería de alpaca entonces que hoy en día ustedes tienen diferentes mercados podemos encontrar en Asia en muchas tiendas que en diferentes espacios se venden muñequerías hechos de alpaca entonces es bastante llamativo es bastante emocional entonces ustedes pueden contar a través de su página web una historia que refleje la importancia de este producto y cuál ha sido y bueno como les comentaba el impacto que se da a través de cada producto que es lo que representa de ahí ustedes siempre mantener interacción con sus clientes desde el tema de la venta hasta la post-venta y acercándose haciendo diferentes actividades de promoción cuentos etcétera entonces ustedes pueden apoyarse de las muy diversas opciones que te brinda la web otra herramienta que también está dirigida para el tema de la promoción de la oferta exportable peruana es el Perú Marketplace que también sí está dirigida a cierto perfil de empresas en este caso hablaríamos de dirigida a empresas exportadoras les voy a mostrar un poco acerca de esta tienda de esta tienda virtual implementada voy a compartirles el enlace para que lo puedan revisar ahora mismo en el chat ok para los que desean ingresar ahora mismo ir aquí yo les muestro esta tienda virtual que entró en la etapa de implementación en el año 2021 entonces aquí muestra toda la oferta bueno lo principal las principales empresas que forman parte de esta esta plataforma para los diferentes sectores productos entonces si yo de repente quiero ver algún producto digamos para algún sector en específico puedas ingresar a estos filtros correspondientes por prendas y vestir entonces aquí le va a aparecer diferentes productos aquí y aquí están diferentes opciones entonces si por ejemplo me interesa estas prendas de vestir ustedes ustedes pueden ingresar y revisar a qué mercado se está exportando pueden desde cuando desde cuando inició actividades comerciales donde se encuentran les brinda una página web para que ustedes puedan tener mayor detalle y cualquier contacto directo lo puedes hacer a través de estos enlaces que te deriva al ejecutivo de ventas entonces esta es una de las opciones mejor dicho recursos que te deriva la institución para que uno pueda publicar su oferta de exportar pero como les comentaba si definitivamente se requiere de algún se requiere tanto tener manejar expediencia exportadora los años de iniciado de actividades comerciales entre otros requisitos que se exigen página web correo corporativo y elementos brochures y diferentes recursos ahora bien pasamos a este quinto paso que es el contacto comercial una vez que hemos tomado contacto con alguna empresa interesada en nuestros productos hicimos ya un envío de una pro forma le enviamos una cotización una pro forma le enviamos todos los catálogos fue aprobado nuestro producto les interesó ahora estábamos hablando de una muestra las muestras ya fueron aprobadas entonces ya estamos procediendo a emitir elaborando un contrato de compra venta internacional en el caso de los contratos de compra venta internacional que están en el marco del convenio de viena en el cual se determina los derechos de obligaciones que tienen tanto un comprador como un vendedor y establece ciertas cláusulas que para la buena empresa tienen que ustedes tenerlos en cuenta cuando están en el momento de elaborar un contrato entonces básicamente yo les estoy mostrando ciertos elementos que deben indicarse por ejemplo como es el nombre la dirección de las partes el producto las cantidades el embalaje el valor total del contrato el lugar de entrega las condiciones de pago entre otras cláusulas también cuando por ejemplo hay una cláusula de incumplimiento por contrato también tienen que indicarlas cuando hablamos de tomar contacto con algún potencial cliente muchas veces ellos en todos los casos nos necesitan cotizar nuestros productos hacia ciertos términos que a veces para nosotros puede ser totalmente nuevo pero definitivamente tendríamos que hablar de los incoters para continuar con esta presentación que es sumamente importante los incoters son términos que se utilizan en el comercio internacional se dan por usos y costumbres no son obligatorios estos nacen de acuerdo en este caso a la cama de comercio internacional que se encuentra en París y eso como ya le mencionaba se da por usos y costumbres en el comercio internacional para poder establecer todo lo que correspondería por ejemplo cuál ha sido el tema del lugar y la forma de entrega de las mercancías determinar cuáles son los derechos que les corresponde al exportador cuáles son sus obligaciones y viceversa también determina cuáles son los datos relativos relacionados a las operaciones del transporte y con respecto al tema de la carga y seguro segundo determina cuáles son los documentos y trámites que se deban realizar el exportador dependiendo a qué corte se esté trabajando los encontrar se actualizan cada 10 años y en este caso se hablaríamos de la última actualización es del año 2020 o sea hace 3 años se ha hecho una actualización si yo le decía si yo le mencionaba que los encontrar se actualizan cada 10 años eso quiere decir que hubo una versión 2010 una versión 2000 etcétera ahora bien ustedes me dirán ¿puedo trabajar con los Incoter 2010 2000 si el cliente lo pide? pues sí si parte del acuerdo que ustedes llegan con el cliente determina que va a trabajar con los Incoter 2010 pues sí lo pueden hacer solamente que entre su documentación de exportación coloquen que el Incoter está bajo la versión 2010 para que todo esté bien claro aquí les estoy mostrando a través de esta gráfica acerca de los Incoter que los Incoter son acrónimos como lo mencioné anteriormente que actualmente son 11 Incoter y cada uno de estos Incoter representa cuál es el punto o determina cuáles son los derechos y obligaciones tanto por parte del exportador como parte del importador en esta gráfica pueden visualizar que todo lo sombreado con naranja es sería la responsabilidad por parte del exportador y lo correspondiente al color celeste sería lo que corresponde al importador si si se abrirían estos estos Incoter tendríamos que tener en cuenta que parte del Incoter Exword a lo cual el acrónimo es EXW siendo uno de los últimos Incoter el DDP en este caso que cada uno de ellos van a ver que está más sombreado en naranja y ahí transcurre un poco más cerca de las responsables que maneja el tema del exportador voy a explicarles de manera bastante sencilla ¿no? qué significa el uso de los Incoter cuando hablaríamos del Exword que es la primera Incoter habríamos ciertas responsabilidades que tiene el exportador donde acaba entregando la mercancía en un punto acordado ya sea en su fábrica en su almacén entonces si yo tengo un cliente que está en Ecuador y me contacta por mis prendas de vestir me dice Claudia estoy interesada en comprar tus productos pero quiero que me cotices a un precio Exword yo le digo ok está bien yo te cotizo te cotizo el producto te hago tus documentos y te cotizo el precio imaginemos unos 20 mil dólares por toda la por toda la exportación de las prendas ¿ok? entonces lo que va a hacer el cliente que se encuentra en Guayaquil en Ecuador va a trasladarse hacia el Perú y va a venir hasta el punto acordado para la entrega de las cajas para las prendas de vestir en este caso mi punto mi fábrica mi almacén se encuentra en Natelitarte entonces el cliente de Guayaquil va a venir hasta hasta mi almacén en Natelitarte a recoger de la mercadería entonces lo que va a hacer es el mismo cliente de Guayaquil en Ecuador alquilar el tema del transporte pagar los gastos de este caso relacionados al despacho de la exportación gastos portuarios etcétera trasladar mercancía y hacer por la contraparte aparte de hacer el tema del transporte internacional ya sea que él decía hacerlo vía marítima o aérea o terrestre hacer también el tema los trámites la operatividad para el despacho de la importación imaginemos ya sea que lo vaya a hacer vía frítima o vía aérea vía terrestre entonces de repente es más práctico para él sería vía terrestre entonces para el tema del despacho de la importación la liberación de la carga el almacén etcétera entonces en mi caso yo como exportadora que le cotizaba un precio de export mi responsabilidad se dio hasta cuando yo le dejé la mercancía en el almacén entonces hasta ahí terminó mi responsabilidad como exportadora entonces el importador de hecho tiene mayor responsabilidad para poder asumir todos esos gastos y costos que están relacionados a la operatividad misma ahora bien si nos vamos a un lado extremo del incoter DDP que está sombreado con naranja significa que el cliente nuevamente me contacta y me dice Claudia yo estoy interesada en comprar estos productos y deseo que me lo cotices a un precio DDP y me dice que que sea que se lo entregue en su almacén en Guayaquil entonces yo voy a estructurar mis costos mis gastos partiendo desde la producción mi margen de ganancia el envase el embalaje si requiero contratar a un agente de aduana sumo estos gastos sumo el traslado sumo el frete el frete de transporte internacional incluyo el seguro de la mercancía porque si pasa algo en el tránsito yo voy a ser la responsable entonces la idea es de repente si lo hago vía terrestre pago un seguro para evitar contra cualquier robo etcétera pérdida de la mercancía etcétera hago todos los trámites para el despacho de exportación también cuando llega la mercancía hago el despacho de importación contacto con un operador logístico en Guayaquil también para que haga el tema de la parte logística yo pago los gastos bueno se paga los gastos relacionados a la liberación de la mercancía y dejo la carga en su almacén en Guayaquil entonces podemos notar que en ambas figuras figuras desde el ex o al EDP son totalmente diferentes yo como exportador tengo mayor responsabilidad cuando asumo el hecho de llevar la mercancía hasta Guayaquil que decirle que la mercancía lo pueda recoger en mi almacén aquí en el país que claro en el primer caso de repente yo le cotice a 20 mil a 20 mil dólares en este segundo caso se lo estoy cotizando a unos de repente unos 100 mil dólares asumiendo todo el tema del transporte y los gastos entonces este es un esquema una figura en el cual ustedes van a tener que evaluar van a tener que analizar cuando un cliente esté interesado en sus productos y desea adquirirlos uno de los cinco criterios que generalmente para una exportación para el valor de aduana mayormente utilizado es el FOB FOB este incotar cotiza o mejor dicho maneja cubre hasta cuando yo dejo la mercancía dentro del buque todos estos incotar tienen ciertas cláusulas condiciones para su uso lo cual yo los invito a que ingresen a través del aula virtual de Promferu exportaciones donde van a encontrar un módulo especializado en este caso específicamente sobre los incotar 2020 donde van a encontrar un video bastante interactivo un lenguaje sencillo y simple que les va a ayudar bastante a poder consolidar este conocimiento acerca del discotec ahora bien continuando con la presentación para no abarcar toda la hora acerca del tema de los incotar y sobre todo como les repito ingresen al aula virtual donde van a poder identificar identificar información tanto teórica casos preguntas y terminando con un cuestionario para seguir evaluando su progreso ahora bien sigamos con este quinto paso que es el contacto comercial es importante también hablar de los medios de pago porque es algo que también muchas veces nos preguntan ¿qué medio de pago existen en el comercio internacional? porque si bien es cierto el cliente ya tomó contacto conmigo y ya le cotice a un incotar yo ya tengo claro a qué precio le voy a vender ya le vi las cotizaciones el envío pero ahora bien ¿cómo es que yo voy a manejar el tema del medio de pago? lo cual es importante determinar la diferencia entre un medio de pago y un modo de pago un modo de pago puede ser por ejemplo cuando yo hago un adelanto le puedo decir que necesito un 50% de adelanto de un 50% de adelanto para avanzar con la producción y el otro 50% contra entrega entonces va a depender mucho como yo digo a las políticas de cada empresa no hay nada de establecido en lo que corresponde a lo que sería el aspecto comercial no hay una regla no hay una norma que te diga si tú aceptas un 50 70 80% no hay nada que estuviese establecido eso va a determinar mucho de ciertos criterios también lo mismo sería por ejemplo cuando hablamos de este segundo punto que es el medio de pago entonces el medio de pago son los instrumentos estos tipos de instrumentos va a estar en base a ciertas condiciones por ejemplo al poder de negociación entre ambas partes ustedes me dirán pero si todavía soy una empresa que recién se está iniciando en la importación mi poder de negociación frente a una empresa un retail un almacén un mayorista evidente estoy su poder de negociación es mucho mayor definitivamente la determinación del medio de pago tiene que recaer sobre él por ejemplo si yo tomo contacto con un mayorista de un almacén y su forma su política política de pago a sus proveedores es contra entrega de la mercancía incluso contra entrega de la mercancía pasado 30 días recién se hace el pago entonces yo puedo determinar ok aceptar bajo esas condiciones porque sé que esta empresa maneja diferentes actividades con diferentes empresas para el número del cual yo me dedico en el sector hay empresas con quien trabaja entonces hay un nivel de confianza que yo he determinado porque nada te dice que va a pasar pero es lo que yo he considerado que este almacén imaginemos que sea un almacén grande con ropa Macy's de Estados Unidos Walmart entonces yo ya conozco cuáles son sus políticas de pago a sus proveedores entonces ese va a ser el medio de pago en el cual yo voy a determinar bajo qué condiciones también va a estar en relación al grado y tiempo de conocimiento que se da entre el importador y el exportador ese nivel de confianza que se da lo cual no queda que se pueda romper de un momento a otro casos como ha pasado que muchas empresas tienen años y años trabajando con un comprador en tal país y de un momento a otro dejó de cancelar causas ¿por qué se dio? política política que depende de la política en su país el tipo de cambio imposibilidad causas fortuitas en la economía malos manejos de la empresa lo cual definitivamente no debería perjudicarme pero de hecho se pasó entonces ese grado de confianza se rompe de un momento a otro entonces lo mismo sería por ejemplo el tamaño y valor de la operación si por ejemplo hablaríamos de valores que superan incluso nuestro valor de nuestro capital de trabajo entonces definitivamente esta es una una operación de grandes dimensiones lo cual un incumplimiento de pago va a afectar directamente a nuestra a la liquidez de nuestra propia empresa entonces para evitar cualquier riesgo trabajemos con ciertos medios de pago que nos ayude sobre todo a generar un nivel de confianza para nosotros mismos para nosotros mismos de ahí hablaríamos por ejemplo las exigencias de cada economía y las frecuencias de las operaciones como se den ya sean mensuales bimensuales ahora bien vamos a comenzar con este primer primer medio de pago que es la transferencia internacional estoy leyendo justo un poco acerca de las de las preguntas que ya luego posteriormente las podemos seguir revisando posteriormente a la culminación de esta presentación la transferencia internacional es uno de los medios de pago más fáciles o de que podríamos decir que será diaria todos los días casi casi muchas empresas optan su manejo es sencillo simplemente yo como exportador tomo contacto con mi sectorista de mi banco y bancos ustedes conocen una serie de entidades bancarias que hacen que con el que estén trabajando puedan recurrir esta transferencia internacional este medio de pago que es la transferencia internacional lo graficamos como si estuviese haciendo una transferencia ya sea de un banco a otro a nivel local solamente que aquí cambia la figura que utilizamos un término que se llama el SWIFT el SWIFT es una llamada electrónica que se da que yo como exportadora hago el envío de las mercancías y los documentos de la exportación a mi cliente tengo mi carga aquí en el Perú y va directo hacia Colombia pongamos a Buenaventura Puerto Buenaventura entonces yo va a la mercancía la ordeno entonces cuando ya está por llegar a pocas semanas a pocos días llegando entonces llega la mercancía ya a Colombia el cliente lo recibe y cuando ve que todo está conforme procede a hacer una orden a su banco en Colombia Banco Santander va a su banco y le da la orden para que haga cargo a mi cuenta entonces el Banco Santander va hace la llamada electrónica a mi banco aquí del Perú un banco X y hace la llamada electrónica la llamamos SWIFT entonces mi banco aquí del Perú recepciona que hay una orden una buena a mi cuenta y me informa y yo procedo a recibir ¿qué sucede con este medio de pago que se llama transferencia internacional? significa que yo voy a recibir el pago cuando ya entregué toda la mercancía pero digamos que ¿qué pasa si yo ya entregué todos los documentos de exportación y la carga y aún así el cliente no me pagó entonces ahí va el riesgo que yo tengo ¿no? el riesgo que yo estoy manejando porque yo ya entregué todo el producto la mercancía llegué todos los documentos y aún así no me hizo la revisión de pago entonces ahí va usted va a tener que analizar cuál es una de las mejores opciones siguiente siguiente medio de pago que es la cobranza documentaria la cobranza documentaria también es relativamente que está entre los medios de pago relativamente confiables y parte cuando yo como exportadora envío la mercancía hacia Colombia pero los documentos de exportación que más allá también vamos a hablar se los voy les lo voy dando a mi banco aquí del Perú se los envío todos los documentos de exportación documentos de exportación para resumir son la factura comercial el visa de empaque el documento de transporte internacional etcétera mientras la carga está en tránsito el cliente va a proceder en este caso mi banco va a proceder a hacer la remesa de documentos al banco de Colombia el banco colombiano entonces el banco colombiano va a notificar al importador la recepción de los documentos entonces ya cuando el importador recibe la mercancía y ya es notificado la entrega de documentos ahí recién el importador hace la orden de cargo de la cuenta que se traslada el banco Santander a la transferencia del banco aquí a mi banco en Perú y respectivamente yo recibo el abono a mi cuenta entonces esta figura es que no solamente yo remito directamente la mercancía y se lo mando a los documentos sino los documentos pasan por los bancos los documentos de exportación es importante tener en cuenta que uno de ellos es el documento de transporte internacional a lo que hablaríamos por ejemplo el conocimiento de embarque que es un título de valor que garantiza que el poseedor de ese documento es dueño de la mercancía por eso es que es importante que si nosotros remitimos directamente al importador directamente él con la mercancía el documento libera la mercancía y simplemente yo me yo podría desentender del pago entonces uno de ellos es la cobranza o comentario que podrían usar también optar por uno de ellos o la transferencia internacional la carta de crédito es uno de los medios de pago que podría decir más confiables pero también va a depender mucho del acuerdo que se llegue con el cliente porque si el cliente no decide trabajar con una carta de crédito no va a ser posible porque además la carta de crédito parte inicia desde cuando existe la orden por parte del comprador quien apertura una carta de crédito lo hace el comprador no el exportador entonces si el importador está de acuerdo en trabajar una carta de crédito va a empezar abriendo apertura una carta de crédito contactándose a su banco allá ejemplo en Colombia tomando contacto con su banco en Colombia y apertura la carta de crédito y ojo que también trabajar una carta de crédito en cuanto los costos no están no están se podría decir relativamente no tan costoso es más costoso que optar por una transferencia internacional entonces en base a todos estos medios de pagos van a tener que hacer un análisis entre el costo la comisión que se genera a través de cada una de estas opciones que se manejan actualmente versus los riesgos o sea es un balance entre el riesgo y los costos de la comisión que te incurre cada institución bancaria la carta de crédito básicamente resume que los documentos de transporte internacional los documentos de operativa de exportación van a pasar por cada uno de los bancos tanto mi banco como como el caso de mi banco importador por el banco emisor que es el banco de mi cliente importador y aquí van a pasar con los documentos a revisarlos si los documentos son originales si hay cualquier detalle si van a empezar incluso a revisar la mercancía etc es uno de los medios de pagos más fiables que se dan en el comercio internacional ahora bien pasando con respecto al tema de los medios de pagos que también forma parte de los módulos de la ola virtual que también ustedes no pueden ir revisando detalle y de igual forma cualquier duda consulta ya saben nuestro canal de atención para poderles brindar toda la orientación correspondiente en el caso que igual dudas que surjan nos puedan retomar la comunicación posteriormente para continuar porque el tiempo nos queda muy poquito vamos a hablar sobre las modalidades de exportación y entre las modalidades de exportación va a estar definidas uno por una modalidad de exportación definitiva o modalidad de exportación simplificada dentro de las modalidades de exportación definitiva significa cuando hacemos unas operaciones que superen los 5 mil dólares a un valor F o B F o B hablamos de una exportación definitiva ahí bueno al ver que estamos superando los 5 mil dólares vamos a tener que contratar a un agente de aduana y el cual este agente aduana se va a encargar de hablar de todo el despacho de exportación y elaborar una declaración audanera de mercancías dan anteriormente llamada DUA en el caso de una exportación simplificada sería aquella exportación cuyo valor es menor a los 5 mil dólares y en este caso no interviene ninguna agente de aduana simplemente esa trabaja bajo un formato de declaración simplificada de exportación y esta es una gráfica acerca del procedimiento de la exportación definitiva y todo parte cuando nuestro agente de aduana hace la transmisión electrónica que generalmente son con datos provisionales porque porque por lo general el peso es lo tenemos el peso definitivo ya cuando la mercancía pasó por la balanza y todo ello ya tenemos el ticket de balanza entonces ya tenemos un peso entonces por lo pronto el agente aduana aduanero con todos los documentos que nosotros le vamos a brindar va a abrir el expediente le vamos a brindar nuestra factura comercial nuestra lista de empaque entonces ahí ya mismo va a poder estructurar hacer la declaración se genera una numeración de la DUA o actualmente llamada y ya procede paralelamente el traslado de la mercancía ingresando hacia una zona primaria y en el cual se asigna un canal ese canal de manera aleatoria ya sea un canal rojo o naranja siendo el rojo cuando se hace un aforo aforo físico y revisión documentaria y naranja cuando está expedito al embarque luego posteriormente a la fecha del embarque existe un tiempo de regularización de la DAM ya con datos finales y la presentación de documentos ese es básicamente el procedimiento de una procedimiento de una exportación a un nivel operativo aduanero cuando hablamos de los documentos de exportación hablaríamos de estos documentos que están relacionados a la factura comercial y al listado de empaque o también llamado paquilice en lo que corresponde a la factura comercial es aquel documento en el cual constan las condiciones de lo que se ha acordado en la compra a venta internacional si por ejemplo yo tengo una orden de compra una orden de 200 de vestir 200 polos de algodón firma bajo ciertas condiciones entonces lo detallo en mi factura pues necesitas condiciones el incóptor que estoy trabajando el precio el valor total por el mismo los datos de empresa importadora los datos de empresa exportadora etcétera en un listado de empaque o packing list se detalla cada uno de los contenidos de los puntos que se están embarcando si por ejemplo estoy trabajando con 20 cajas cartón corrugado se van detallados las cantidades números pesos etcétera siguiente documento hablaríamos del documento relacionado a la naturaleza del producto yo hablaba de un inicio acerca de los productos que son mercancías restringidas por lo cual requiere tramitarse ciertas autorizaciones con las entidades competentes cuando hablábamos de un producto por ejemplo sanidad vegetal o animal la entidad competente era cenaza tomando como el caso de la exportación de la falta tendría que tramitar un certificado fitosanitario una planta de empaque entre otras documentaciones de acuerdo al país de destino lo cual varía considerablemente entonces en el caso de la exportación de un producto procesado siendo la entidad competente de IGESA tendría que tener en cuenta que tengo que tramitar un certificado sanitario o un documento de libre beta o libre de conversación dependiendo sobre todo al país en el cual yo me estoy dirigiendo lo mismo sería si yo voy a exportar un producto hidrobiológico la entidad competente es sanipés lo cual tengo que considerar en este caso los documentos relacionados al tema del certificado sanitario y lo mismo sería con los demás documentos relacionados a la naturaleza del MIR aquí ustedes pueden ver un poco acerca de los formatos que se manejan de acuerdo a la exportación definitiva o una exportación simplificada también utilizar el servicio que brinda SERPOST a través del exportar fácil también forma parte de una exportación simplificada solamente que en estos casos te permite hasta máximo un valor de 7500 dólares y el peso relativo a 30 kilogramos y bueno continuamos con los documentos de exportación hablaríamos del documento de transporte internacional y está relacionado al modo de transporte y ya para culminar nuestra presentación hablaríamos del séptimo paso que es el embarque al exterior para lo cual dentro de todas las herramientas que la institución elabora y brinda para que cada uno de nosotros podamos ingresar está lo que sería las herramientas logísticas para exportación y entre ellas están las rutas marítimas las rutas aéreas el director logístico en el caso que alguien desea buscar información o contactarse con una agencia de carga o una agencia de donero pueda ingresar a través de esta herramienta donde van a encontrar diferentes teléfonos un correo electrónico para poder tomar ya con uno de los los mismos sería con las herramientas de publicaje si alguien quiere hacer una simulación teniendo en cuenta hacia qué cuánto sería la capacidad que podría caber en un contenedor ya sea de 20, 10, 40 IQ entonces ustedes pueden hacer la simulación correspondiente de acuerdo a las dimensiones de sus cajas y nada eso ha sido todo por mi parte muchas gracias por su atención y estoy atenta a cualquier pregunta por parte de ustedes muchas gracias no sé si podrías mencionar nuevamente cuáles son los canales de atención que tiene la plataforma asimismo poder señalar la información que los empresarios o emprendedores pueden disponer a partir del portal de exporteos claro que sí adiante el futuro disponible de un dinero diferente de canales de atención al exportador incluso justo ahora mismo le estoy señalando nuestro correo de atención vía correo electrónico que es exportaciones arroba promperu punto goe punto p de igual nosotros manejamos un canal de atención vía telefónica tenemos un canal de atención vía whatsapp y el canal de atención por videoconferencia ustedes pueden recurrir a través del recurso de generar una solicitud con una asesora de manera virtual a través de una videollamada se le puede brindar toda la orientación acerca del producto que ustedes desean exportar parte de esta presentación van a encontrar a detalle los datos la información que les estoy brindando en el caso que ustedes desean sí tener una consulta cara a cara como una asesora pues bien nosotros disponemos de nuestra sede en Basadre en la avenida Jorge Basadre 610 San Isidro de lunes a viernes dentro de la bebé de oficina desde las 8 y 15 de la mañana hasta las 4 y 45 de la tarde considerando las horas del brin y nada esos serían los canales los estoy notando ahora mismo la dirección por si alguien desea visitarnos y como también les informé disponemos de una biblioteca especializada en temas de exportación nuestro infocenter donde van a disponer de material de consulta y también material gratuito si hay algún material de su interés lo pueden revisar y aquí mismo nuestra especialista le va a brindar toda la orientación correspondiente ¿de acuerdo? bueno y siguiendo la segunda pregunta acerca de exportemos.pec yo les brindé las herramientas que se dispone en el cual engloba todas ellas y sobre todo pueden ubicar si todavía ha sido etapa de búsqueda de información pues pueden utilizar las guías reportes todos los diferentes recursos que existen descargárselo es totalmente gratuito no tiene ningún tipo de no es necesario crearse ningún tipo de cuenta usuario nada pueden acceder a la información totalmente gratuita están las guías los reportes los informes como anteriormente los mencioné y sobre todo a la herramienta que les había enseñado para la búsqueda de información estadística que también es algo que justo lo estaba mostrando en un inicio aquí están todos van a la parte superior de su pantalla y van a encontrar este menú de opciones así que para los que todavía está en una etapa inicial de búsqueda de información yo les recomendaría ingresar esta opción de inteligencia para exportar y elegir de acuerdo a sus ciudades si están buscando información por mercado porque de repente estoy interesada en ingresar al mercado en China y aquí van a ubicar también puedes seleccionar el mercado de su interés y automáticamente la herramienta les va a brindar toda la información relacionada a los cuales son los principales productos que se están exportando por ejemplo hacia Alemania las principales empresas exportadoras etcétera ahora sí voy a dejar de compartir no muchas gracias a ti a los organizadores por ser parte de este evento invitarme y bueno sería para una próxima oportunidad nos estaremos reencontrando y lo mismo como les mencioné anteriormente les invito a que puedan ingresar a través de la ola virtual una herramienta de autoaprendizaje 24-7 donde van a encontrar un sinfín de módulos que van a ayudar a poder generarse un conocimiento básico hacia el tema de exportación sobre todo aquellos que recién se están iniciándose en el tema de exportación es sumamente estar es sumamente importante estar actualizados estar capacitados y formar parte de nuestra actividad de capacitación como son el miércoles portador va a formar parte de su conocimiento inicial para luego ya potencializar ciertos programas que la institución brinda son totalmente gratuitos y del cual ustedes pueden recibir mayor información tomando contacto con nosotros y bueno eso es todo por nuestra parte a bueno nos hated los lo nosotros Gracias.